Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí Yo indulía que esto mi amor se rompía y estoy siempre así La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin Vos buscabas en el polvo de Dios, yo bebía para irme de aquí Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír Lo que haces y a dónde vas, de tu depto siempre apriste en mí No está bien romper un corazón, ella mude lo que va a venir Vos querías verme feliz, yo quería verte revivir Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Estos días que corren mi amor, es aquí que nos tocó vivir Enredados en los cabecetes, ya un sueño vamos a salir Y como siempre vuelvo a salir, los pibes siempre están ahí Hay un boom en el aficionado en los cabecetes, ya un sueño vamos a salir Todo vuelve como vos decís Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Todas las que pienso en vos fue amor, fue amor Todas las que pienso en vos fue amor, fue amor Todas las que pienso en vos fue amor